Música Bienvenidos nuevamente al maravilloso mundo de la pintura. Aló, aló. Buenos días, profesor querido. ¿Cómo está mi corazón? ¿Con quién tengo el gusto? Con Alejandra Arias. ¿Cómo está doña Alejandra Arias? Cuéntemelo todo. Mire, yo quisiera que te hiciera una calabaza así. Más grande y picada, partida, como que cae un pedazo a un lado. Casualmente, estábamos hablando de eso acá. Pero primero la voy a enseñar a hacer entera. ¿Sabes por qué, mi corazón? Porque quiero enseñarte paso a paso. Mira, por lo menos ahorita voy con lo de las hojas. Y es preciosa, mire, eso está bellísimo. Mire, la hoja es una hojita acorazonada, ¿sí? Mire, en esta forma. ¿Sí está bien la hoja, mi señora? Todo lo que usted hace está bien. Muchas gracias, mi corazón. Pero sí, les voy a enseñar las frutas con efectos, ¿sí? Para que ustedes aprendan a hacerlas. Mire, ahí vamos con la hoja. Mira, ahí está. Le voy a hacer el recorrido, mi corazón, a esa hoja, el recorrido cromático que sería blanco, amarillo, verde claro, verde oscuro. Y la quemamos un poquito. Entonces empezamos a colocar el blanco. Mire, mi corazón. Muchas gracias, pero lo voy a tener en cuenta de hacerle su calabaza partida que se le vea todo el... La comida, la pulpa. ¿Sí? Muy bien. Colocamos más amarillo. Mire. Mucho más amarillo. Y empezamos a colocar el verde. Mire. Mire, con recorrido cromático. ¿Te estoy tapando por tú? No, señor. Yo estoy mirando allá. Ajá. Bueno, vamos aquí. Mira. Ahí. Vamos a ir colocando. Mira. Aquí. Mira. Un poco más. Y dándole el movimiento. Y acá también. Bien. Lástima que el tiempo es nuestro enemigo aquí en televisión. Porque hay mucho para que ustedes puedan aprender. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Gerardo? Señora. ¿Con quién tengo el gusto? Ay, yo te vi ayer. Yo fui la que te dije que el Porto lo gritaba. Ay, usted era. Usted era. Pero mira, hoy un abrazo al Porto. Que le de un abrazo al Porto, sí. Y está haciendo. Gerardo, ponte por un lado para que pueda trabajar el Porto. Ajá. Aquí. Él está pidiendo, está pidiendo pista, pista. Me está diciendo Gerardo. Sí, el Porto está trabajando bien. Enfocando. Claro. Hoy está, bueno, mejor dicho. Porque es que yo le traje la razón ayer. Mira, Porto. Ajá. Te he seguido en Chocolate con el Hecho, ¿oíste? Te he visto ahí. Ah, obvio. Felicitaciones, Porto. Y a ti, Gerardo. Muchas gracias, mi señora. Muchas gracias. Yo, Porto, tenemos que hacer las cosas muy bien hechas. No me tapes porque soy el más famoso. Muchísimas gracias. Oíste, Porto, mira. ¿Cómo ves? Ayer lo dijo la señora. Dijo, dígale al Porto. Quiero que enfoque bien. Entonces, ahora ya me echó la culpa a mí. Soy yo el que te tapa, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de hacer las cosas para no incomodar. Y interrumpir tu trabajo. Porque mira que todo el mundo te está llamando a felicitarte y a decirte que están bien hechas las cosas. Muy bien. Vamos a hacerle las nervaduras. Mira. Con amarillo y verde en esta forma. Muy bien. Mira que esto es muy fácil. Y la verdad, lo que nos dijo la señora que quería hacerle, que lo hiciéramos con la pulpa, por fuera, quedaría espectacular. ¿Sí? Otra fruta que me encanta, ¿sabes cuál es? Pintar la patilla. La sandía. La sandía. ¿Sí? Oiga, deberíamos pintar. Ya no alcanzamos. No, 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 Porto. Ya no alcanzamos. El tiempo no nos da. Pero deberíamos pintar en otro programa una patilla y partida. La patilla también es muy linda. Partida la patilla. Muy bien. Mira. Vamos a empezar a dar los volúmenes. Mira. Para que se despegue. Y lo mismo al lado de acá. ¿Para qué? Para ir despegando nuestro... Ahí me toca taparte, Porto. Perdóname, pero mira. Ahí es. ¿Sí? Y aquí viene este lado de acá. Empezamos a limpiar lo que es... La figura en sí. Muy bien. Ya tenemos el boceto de nuestra auyama. ¿Sí? En esta forma. De ahí lo que ustedes tienen es que alimentarla. Tres, cuatro, cinco colores. Y le pueden colocar la mitad de un lado. Le pueden colocar muchas cosas para que le den más volumen. Para ir formando un bodegón. Y la parte de nuestro craquelado, que ya está seco. ¿Sí? No, todavía no está seco. Luego de que esto haya craquelado, lo vamos a pintar encima. Que eso lo vamos a hacer en otro programa. Podemos pintar unos tomates. O un queso. Que sí podemos hacer muchas cosas. Pegar una servilleta. Hacer con lámina de decoupage. Y recuerden que el seminario que voy a dictar es, otra vez, Portu, este es el seminario que voy a dictar. 237-1061-891-7028. Miren, solamente es un cupo limitado. Y lo voy a enseñar paso a paso para que usted saque una obra así de hermosa. Bueno, esto ha sido un día espectacular y provechoso. ¿Cómo está mi corazón? Hola, Gerardo. ¿Cómo está mi corazón? ¿Con quién tengo el gusto? Hablas con Egla de Baruta. Doña Ena de Baruta. ¿Cómo me llamo? De Baruta. ¿Cómo está? Bueno, yo estoy muy bien. Muchas gracias. Lo vengo siguiendo desde que dabas las clases allá en TV Familia. Bueno, muchas gracias. Desde Teleamiga. Perdón, desde Teleamiga. Teleamiga. Desde Teleamiga. Ya lo vengo siguiendo. He hecho cursos porque me fascina mucho cómo usted pinta. Lo hago con mucho gusto. Teleamiga, mira, yo lo felicito porque usted de paso enseña muy bien. Muchas gracias. Lo hago lo más fácil para que usted lo aprenda. Sí, vale. Ya se dio cuenta que con un cuadradito, con un cubo, usted puede sacar muchas frutas. ¿Listo? Muchísimas gracias, Doña Ena. Bueno, muchísimas gracias. Lástima que aquí sea tan cortico. Los quiero mucho y los espero en nuestro próximo maravilloso mundo de la pintura. Chao, chao. Chao, chao.